¿Qué es el curso de Autoprotección? Y bueno, nuestro exponente es un periodista con amplia experiencia que además ya elaboró un manual en torno a todo lo que son las medidas de cómo autoprotegernos, es decir, desde cómo redactar, cómo llegar a la zona, cómo abordar la noticia. ¿Cuántos son los que se van a dar en el Estado? Todavía no tenemos la cantidad ni las fechas exactas porque esto está en función de cuántas personas tenemos, pero por ejemplo, en estos momentos tenemos 91 personas inscritas a este curso. ¿Cuántos casos se han dado ahorita de periodistas que estén en algún riesgo, que ustedes estén tratando? Bueno, tenemos ya una estadística. En este caso son 13 asesorías jurídicas, 7 gestorías, 9 solicitudes de atención y específicamente 3 solicitudes de protección. ¿Protección? Bueno, ¿se pueden dar los datos? A esa parte no, pero por ejemplo, si ya ayudamos a regresar a dos compañeros que habían salido y bueno, ya se están reincorporando a su vida normal. ¿Hay más riesgos? De momento no hemos recibido denuncias de este tipo. O sea, hasta el momento no tienen conocimiento de más amenazas. Se han presentado algunos problemas, es cierto, pero nada de la índole como se presentaba hace un año.